¡Hola, hola! Yo soy Jolie y estoy muy contenta en darte la bienvenida a este canal. En esta ocasión tengo un video muy especial que compartir contigo porque es el anuncio de la apertura del sorteo. A partir de aquí van a poder inscribirse para participar en el sorteo de Pelitos 2.0. Este bebé es talla prematuro de la marca Berenguer. Viene de una serie de modelos de cuerpo exactamente igual, lo único que cambia es su rostro. Yo escogí el que para mí es el modelo más pícaro, más tierno, que espero que les guste. Y bueno, ¿cómo vas a poder participar? Es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es colocar en la sección de comentarios esta frase. ¡Ojo! Esta frase exactamente tal cual te la digo. Si no está así, ya no entras, ¿ok? Yo quiero darle amor a Pelitos 2.0, tu nombre y tu país. Con eso, así de simple, así de sencillo, ya estás participando en este sorteo. Si tú te inscribes con la frase que acabo de decir hace ratito, ya estás participando. Pero, si dentro de los videos, de las presentaciones que yo estoy haciendo de Pelitos 2.0, contestas las dinámicas que yo he colocado, que son las preguntas interactivas, te llevas otro boleto. Si tú descubres dónde está escondido el corazón diamante dentro de los videos, te llevas otro boleto. Es decir, ya estarías teniendo tres boletos para el sorteo. En la sección de comunidad también voy a estar haciendo algunas dinámicas y te estarás llevando más boletos. En mi Instagram, en mi cuenta, arroba Jolie's Beauty, también voy a estar colocando pequeñas dinámicas para conseguir boletos. Es decir, vas a poder tener más oportunidades si eres más interactiva en este canal. Editando el video, me percaté de que había olvidado una parte importante de la dinámica para este sorteo, que son los subtítulos. Actívalos, ya que aquí podrás encontrar una frase secreta. Está escondida entre dos corazones. En la pantalla te dejo un ejemplo de cómo se va a ver esta frase. Si la encuentras, anótala en la sección de comentarios, con el hashtag Pelitos 2.0, para que yo pueda reconocerla. También te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones de este canal. Así podrás enterarte de cuándo estoy actualizando la sección de comunidad. Y no se te pase ninguna oportunidad para todas las dinámicas de los boletos. Recuerda, mientras más boletos, más posibilidades de ganar. El sorteo va a ser exactamente igual que el anterior. Después de publicar los videos del proceso de Pelitos 2.0 para que puedan conocerlo, voy a estar publicando un video en tiempo real. En este video voy a colocar todos los papelitos, todos los boletos con sus nombres dentro de una urna. Voy a sacar un papelito y el papelito va a ser el ganador. Para saber la fecha y hora exacta, nos vamos a estar comunicando a través de la sección de comunidad. Ahí lo voy a colocar. Ahora, yo quiero decir algo muy importante. Este sorteo es por dos razones. Una, la primera y más importante es porque quería darles algo a ustedes, ya que siempre me han estado acompañando y apoyando en este canal. Así que quería hacer algo que sé que a ustedes les gusta. Sé que la mayor parte de la audiencia que ve este canal es por los bebés. Así que mi intención era entregar algo para ustedes. Y número dos, quiero celebrar que hemos superado los 10.000 suscriptores. Yo creí que esto no iba a pasar porque, se los he dicho varias veces, este canal no es tan hecho con fines de lucro, no es para ganar dinero a través de YouTube, ni mucho menos. Tampoco es para tener miles de suscriptores ni nada. Pero se logró, se logró superar esa cantidad de 10.000 suscriptores. Yo sé que en comparación con otros canales, 10.000 es nada, pero para mí es sorprendente saber que hay 10.000 personitas que de una u otra forma compartimos el mismo gusto, es genial. Me hace sentir que no estoy solita. Así que es por eso que yo estoy haciendo este sorteo. A continuación les voy a dejar una secuencia de imágenes con una pequeña probadita de cómo se ve Pelitos 2.0. Estén atentos a participar en todo y busquen el corazón diamante porque en este video también va a estar. Ahora sí, los dejo con Pelitos 2.0. ¡Suscríbete al canal! Pelitos 2.0. Aprovechando este video quiero hacer un comentario muy grande que me estuve pensando mucho tiempo si decírselos o no. Porque yo sé que hay muchas personitas que han estado esperando este sorteo como una forma de conseguir un bebé rebol, no porque hayan seguido este canal. Y menciono esto porque me han llegado mensajitos, muchos mensajitos, pero muchísimos mensajes en los que me dicen regálame a Dimitra, regálame a Celestin, regálame a Abrilita. O simplemente dicen regálame a esa muñeca. Cuando dicen a esa muñeca es obvio que ni siquiera vieron el video porque sabrían el nombre de la muñeca de la que se está hablando. Si escucharan el audio del video o incluso si ven los subtítulos del video sabrían que tiene un valor personal y que jamás las voy a regalar. Incluso me han llegado mensajes que dicen Soy tu fan número uno, regálame a Celestin. Soy tu fan número uno, regálame a Dimitra. A ver, es que si eres fan y más, si te estás haciendo llamar fan número uno, sabes lo que significa Dimitra. Sabes cuánto tesoro a Celestin. Es lógico que jamás las voy a regalar. Lo diré aquí una vez más. Dimitra y Celestin representan a mis hermanas que han fallecido. Sé que son muñecos, pero me hacen sentir a mis hermanas más cerca de mí. Así que no, no y no. Nunca las voy a regalar. Yo sé que muchas veces es porque me dicen Estoy chiquita, no tengo dinero. ¿Saben qué? Lo entiendo. Están pequeñas y no pueden conseguir un bebé rebord con los grandes costos que son. La mayoría de los bebés cuestan aproximadamente entre 30 y 40 mil pesos mexicanos. No sé cuánto costarán en peso argentino, colombiano, en euro, no lo sé, en dólar. Pero son 40 mil pesos mexicanos. Es dinero que yo no tengo. Es dinero que yo no puedo gastar en un bebé. Los que tengo los he hecho a mano con mucho esfuerzo y mucho tiempo de ahorrar dinero. No los voy a regalar. Y más importante, si ya junté dinero suficiente para comprar materiales que no son económicos, para comprar los kits que no son económicos, hasta para comprar la ropita de los bebés que tampoco es económica, no lo voy a estar regalando simplemente porque alguien viene y dice ¡regálamela! Yo sé que puede sonar muy feo y muy grosero, pero siento también que es una falta de respeto por parte de las personas que están escribiendo estos mensajes. De verdad, no lo hagan. Es una falta de respeto para aquellos que sí trabajan en esto. No es justo pedir que se regale su dinero, su tiempo y su esfuerzo. Y no trates de quedar bien diciendo que eres fan número uno si ni siquiera ves los videos. Es obvio que no los ves. Entonces, por favor, no lo digan más. Si te gustan los bebés, compartimos algo. A mí también, pero hay que mantener un nivel de respeto y aunque seas chiquita, puedes ser madura. Y recientemente pasó algo... Me tiene muy molesta. En verdad que sí. Esto sí lo vi y así ¡puf! Exploté. Estaba leyendo los comentarios aquí en el canal y me llegó un mensaje que decía Odio que hables de tu hermanita. A ver, ¿cómo que odias que hable de mi hermanita? ¿Cómo que odias que hable de la persona a quien más quiero en este mundo y quien más me apoya? Si no fuera por ella, habría días en los que no diría ni una sola palabra. Así que que me dijera que odiaba que yo hablara de ella... ¡Oh! Ha habido otras personitas que me dicen groserías en un video y en el siguiente video me dicen te adoro, regálame tu muñeca. Y yo de... ¡Uff! A ver... ¿En serio crees que no me voy a dar cuenta que eres tú la misma que está escribiendo un mensaje y otro? Hay otras personitas que me dicen regálame tu muñeca y cuando les contesto que no, me han hasta insultado con groserías. Y yo solo pienso ¿En serio? ¿Esta es tu manera de solucionar las cosas? ¿Que si no consigues lo que quieres vas a insultar a una persona? ¿Y yo qué voy a hacer? Después de que me insultes voy a estar temblando de miedo y voy a decir ¡Sí, espérame! En este mismo momento empapas el estilo y te la entrego. Te la llevo hasta tu casa. Pues no, eso nunca va a pasar. A ver, yo solo quiero ser bien clara. Que te insultes a alguien está mal. Que te insultes a alguien que no conoces en internet está mal. Y que insultes a una persona que no conoces porque no te quiso dar un objeto personal está muy mal. Y a mí mi curiosidad me gana y busco el perfil de la persona y me puedo dar cuenta fácilmente de cuando son niñas a cuando son adultas. Y efectivamente la mayoría de las personitas que actúan de esta manera son pequeñas. Pero el hecho de que seas infante, de que seas un niño o una niña no justifica a que seas inmaduro. Puedes ser pequeño y ser muy maduro. Puedes ser pequeño y tener educación. ¿Cómo crees que va a reaccionar alguien a quien estás insultando y que quieres que te regale sus cosas? Hay que tener lógica, hay que ser coherentes y hay que tener educación. Y bueno, yo ya saqué todo este veneno que traía adentro. En un principio no quería hacerlo pero creo que después de empezar todo voló. Me han dicho que no me quedé con las cosas así que pues tenía que decirlo. Aparte de dudar de no hacerlo público es porque yo decía bueno, si estas personitas son así y que realmente no ven los videos pues no van a ver este mensaje y no va a llegar a las personas correctas. Pero creo que hablarlo puede incentivar al diálogo y que en algún momento se enteren. Que sean más respetuosos. Yo termino con esto pero antes quiero recordarles que participen de este sorteo, que participen de las dinámicas en los videos que voy a estar publicando antes del sorteo que estén atentos a la sección de comunidad pues ahí voy a estar diciendo en qué momento fecha hora todo voy a hacer el sorteo y va a ser exactamente al sorteo anterior con un video en tiempo real sacando los papelitos de una urna. Suerte simplemente va a ser suerte. Sin más yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!